ya bajamos la canasta como podemos ver tiene un poquito de mugre entonces vamos a lavar toda la tina vamos a lubricar también las varillas los rótulos donde van las varillas estas son las varillas cuál es la función de las varillas sostener la canasta entonces acá podemos ver que cada varilla trae un resorte las varillas los resortes que son más largos van al lado de donde está el motor hay dos resortes más largos que otros no son muy largos no es mucho la diferencia simplemente unas vueltas más las que trae pero de resto son iguales ya sabemos que las los resortes que son más largos van al lado del motor todos los rótulos para que bueno amigos nuestra tina por lo que ven ya quedado limpia sí que era la idea que teníamos de dejar la tina para que la suciedad que tiene que pegar no se le pegara la ropa pero lo que estaba presentando acá lo que hicimos fue también lavar nuestra canasta quedó reluciente por ser en el acero inoxidable y también lavamos nuestra arotina y el agitador lo que queda es que debemos colocar nuestra canasta acá tenemos el eje pues de la transmisión tenemos el poste y el eje acá tenemos nuestro sello tina que es el que contiene el agua para que no caiga el piso tenemos también una arandela lo que hace es darle más firmeza a la canasta a la hora de ponerla y acá tenemos el orificio donde va conectado la bomba y por donde sale toda el agua acá tenemos el orificio donde va conectada la parte exterior acá lo podemos ver va conectada el presostato que es el que le da nivel del agua listo acá vemos toda la manera del presostato que es el que controla nuestro nivel y acá tenemos nuestro periodo de engrasamos las rótulas para que tengan a mejor mejor movimiento a la hora de lavar si es muy importante puede ser bueno que cuando se le haga mantenimiento engrasar las rótulas para que pueda trabajar bien nuestra lavadora a la hora de que haga los movimientos muy fuertes listo lo que vamos a hacer es vamos que vamos a colocar nuestra canasta y ahí procederemos a colocar la tuerca iremos haciendo cada paso paso colocamos nuestra canasta ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esta arandela como pueden ver esta arandela no es derecha tiene como unas curvas eso ayuda a que apriete bien nuestra tuerca en el poste de la transmisión entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la tuerca no importa el sentido de si es hacia arriba o hacia abajo la colocamos la arandela y ahorita vamos a colocar nuestra tuerca que es la que sostiene nuestra canasta entonces recordemos que esta es rosca normal rosca derecha entonces la apretamos como apretamos cualquier tuerca listo en esta serie debemos de procurar que como vemos acá tiene un labio este debe ir hacia abajo para que haga mayor presión sobre la arandela listo ya apretamos con la mano hasta donde llegó nuestra tuerca ahorita lo que vamos a hacer es que con la llave y con la maceta con nuestro martillo le vamos a dar varios golpes para que quede bien apretada la tuerca listo mis amigos ya hemos apretado la tuerca ahorita ya tenemos nuestro agitador acá simplemente lo colocamos y lo ajustamos bien con la estría del eje entonces vamos a colocarlo listo lo que vamos a hacer es colocar el tornillo central lo vamos a apretar con nuestro destornillador de paladestría no tenemos ningún problema listo ya lo hemos apretado listo ahorita lo que vamos a proceder es a colocar la tapita como pueden ver la copia acá tiene tres huecos en los cuales ajustan nuestras pestañas de la tapa entonces simplemente lo colocamos con este sentido vemos la pestaña y vemos el soporte por el cual nosotros lo podemos quitar acá vemos la entrada del soporte simplemente lo alineamos lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la rotina aqui nos acompañar la tapa como pueden ver el tiene unas guias por las cuales entra en este caso acá vemos que nos concuerda perfectamente acá Simplemente lo que vamos a hacer es acomodarlo Bien Ahí no tiene ninguna perdida para colocar la rotina Que fue ya puesto la rotina Simplemente es acomodarlo bien Como podemos ver simplemente hay una que es diferente Una guía que es diferente del resto Las otras tres son cuadradas Podríamos decirlo de cierta forma así Lo que hacemos simplemente es colocarlo y ajustarlo Vamos a colocar los cuatro tornillos Y ya procedemos Procedemos a tapar A colocar en la cubierta la lavadora Para terminar el mantenimiento Listo amigos ya luego de colocar la cubierta Lo último que queda es colocar nuestros tornillos Muy indispensable Para poder que no vaya a ocurrir un accidente De que pronto se levanten la cubierta Y se pueda dañar Listo muchachos Queridos amigos Y hemos acabado el mantenimiento de la lavadora Así Le colocamos Las tapitas Espero que les haya gustado Y hayan podido aprender de esto